y así empezamos gente, domingo tempranito, me salía de pesca acá con un muchacho la primera vez que vengo a pescar con un muchacho, acá estamos en el náutico de santo tomés más tarde va a venir Lucho, así que vamos a ver si tenemos suerte en hacer una pesca ahí voy, ahí voy, claro que no puede venir porque se quedó con las amiguitas jugando así que ahí están los pescadores, a ver qué onda, vamos a ver si tenemos suerte hoy, más que seguro ¿estamos? ¿no? 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 Vamos por ahí un poco. Ahí arrancamos, a ver qué pasa. No tenemos suerte. Pero bajo, está más bajo que la otra vuelta. A ver, le dan la vuelta a la patita. ¿Se te fue? Sí. ¿Eh? Vamos, vamos. Ajá, venía lindo oye. Escapamos, manche. Está empezando a picar, eh. Está flojo el pique, pero... Recién tiramos. Pinta de palometa eso. ¿Eh? Por la pinturri. Sí, viste. Ahí está. El pacú, mira. Terrible el pacú, eh. Jajaja. Jajaja. Sí, no? Sí, ajá. Aparte, cuando sacaron los ancelos pelados, ya. Mmm. Otro pacú. Si no, no tienes que mover si... Está bajo el río, pero es más bajo. Sí, va a ser otro pacú. Ajá. Ajá. ¿No? Sí, sí. Otra palometa, macho. No es la misma. No, no es la misma esa. Están comiendo acá, vos sabés. Vamos a ver si nos movemos más abajo o para allá enfrente. Está flojo el pique, gente. Vamos, vamos a aquella punta. Ajá, la estaba mirando hoy. Vamos. Vamos a probar, chico. Ahí vamos a largar ahí y vamos a probar a otro lado. Está flojo el pique, está de más bajo. Había entrado agua, pero bajó más que lo que entró, chico. Recién entramos, si quieres. ¿Vos otra vez? Vamos a continuar, vamos a cambiar allá. Con aquella punta allá enfrente. A ver si tenemos más suerte. Ahí estamos, gente, miren. El primero. Recién, recién sacadito. No pude firmar más. Nos cambiamos de lugar. Primer tiro adentro. El primer amarillo. El primero de la mañana. Hermoso el amarillo. Hermoso amarillo. El primero. Estamos acá en la Laguna La Verde. Vamos a enganchar. Y tirás, esperamos que venga más. ¿Picó? ¿Ah? Me enganché yo. ¿Enganché? Sí, hay como lo que está a playa, viste. Ajá, me enganchaste. Bueno, mirá qué hermoso amarillo, chico. Qué hermoso el amarillo. El primero. Vamos por más. ¿Pero otro Pacu? No, no. No tiene pinta palom... Ah, sí, palometa con rama. Eh, pero vos la tenés apilada. A las palometas. Y no es la misma. Ya las terceras. Son las terceras. Esas hemos juntado y las comíamos. Allá tenemos dos compañeras más. Acá nosotros nos movimos al lugar. Recién tiramos acá con los muchachos. Está medio flojo el piqueche, eh. Un amarillo y tres palometas. Ahí está. Los muchachos ya doraditos chiquitos. Aún andamos en busca del pique. ¿Te quebró la caña? Claro. Sí, ahí está. Le quebró la caña. Mentira que enganchó. Jejeje. Ahí están los otros. Ahí está, verá. ¡El pez rama ese! Enganchó ahí. Está flojo el piqueche. Está lindo el día. Aquí hay un poco de viento, ¿no? Pero mejor. Me ha traído tranquilo, hermano. ¡Está leído, Raúl! ¡Está leído! ¡Qué tipo! Vamos a relajar, eh. Es terrible para cómo me parece, eh. No, no, no hay pa' cuello. No, no, no hay pa' cuello. Ah, ¿un doradito? Un doradito. Ay, la. Un doradito. Ajá, veá un doradito. Anda, que te mato. Mirá. ¿Doradito o salmone? No, doradito, eh. Ahí está el salmoncito de río. No, pero este es un doradito. Ah, claro, que te gasté con tongorí y acá está el doradito. Bueno, un doradito. ¿Qué hace? Está flojo el pique, gente. Por lo menos, para divertirse algo. ¿Qué hace? Otro. Que se vaya y que crezca así. Lo que va a hacer es soltarte rápido, no? Lo que lo soltamos rápido ni cosa. No demoraste tanto. Bueno. Que vaya a llamarlos amarillo, loco. No. 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 No, no. No, no. No olvidaste. Bueno. Ya vamos a ver dónde vamos a probar. Está flojo el pique. No sé dónde voy a probar acá. Lindo el lugar donde andamos, che. Pero el pique está flojo, tío. Muy, muy bajo está. Ya van a aparecer. Ya van a aparecer. Ya van a aparecer. Hay que tener fe. Bueno. En cualquier momento. Pegamos tres, cuatro amarillo. Otro pa' curro, blu. Eh? No? A ver, che. Ya cuando avanzo y lo pescando, blu. No, se te fue. No, se te fue. Ajá. Mala suerte que hace. Me dio aquí un palomero. Qué malas otras. Está flojo el pique, gente. Muy flojo, muy flojo, muy flojo. Otro va más adelante, pa' allá. Ve si. Sacamos algo, robamos algo por allá. Aunque sea uno, lo va más. Vámonos más. A ver, Raúl. Eh? Como que palometo otra vez. Nada pues, eh. Están bravos los pacusitos por acá Si, terrible Otra más, está firme con las palometas Ahí está, el pacu, mirá ¿Con qué está encarnando vos, Raúl? No, 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 no Ah, este es un pacu colorado, mirá Panza amarilla, mirá Bien doradito, la hija Panza amarilla, sí Qué guanaco, lo está apilando las palometas Yo te estaba picando Viste, es el único vos, Raúl Algo es algo, ¿no? Está flojo el pique, pero flojo, flojo No, sí, la cuestión es divertísima Y la sigue sacando con el anzuelo Sin, ajá Sin estar implantillado Y encima el anzuelo sin gancho, de verdad Se le rompió la traga del anzuelo y está sacando palometa con ese Qué guanaco, no, está flojo, flojo el pique No pasa nada Al rato ya abandonamos la pesca y vamos a ir a comer Ahí está el perro ¿Ya te fue? Ah, justo iba a firmar un doradito No, es un doradito, está agarrado también O una palometa Raúl tiró un doradito, pero bueno Se pudimos saltar por allá cuando agarró el teléfono Ya se le fue Pasa nada, loco, con el pique Poca diversión tuvimos hoy Y ahora ya son como las 11 y media, 12 12 y media 12 y media, ahí saca el muchacho Pero nada, nada Y muchachos, los peces Pobre la pesca En el agua Pobre la pesca No sacaron nada Y nosotros acá en la venta Qué bando pescamos gente Bando, bando pesca No pasa nada con la pesca El único acá El único acá como siempre ahí Terrible el de hoy Oh, Raúl sacó cuatro Palometas, dos doraditos Y el Ki acá Naranja ¿Habéis mostrado? ¿Y el cómo es? ¿El youtuber? Eh, terrible amarillo sacó el youtuber Ahí está Chiquito tú me hizo No, está lindo, zafa No sé No sé A ver ¿Cuántos sacás? Y dos postitos le sacás Ah, este cuatro post Bueno, peor es nada Pero está pobre la pesca Acá nos dimos la otra vuelta Acá con Lucho Y sacamos cantidad El último video Y ahora nada Pero está más bajo ¿Para Ramón? No, pero está más bajo Que el otro día Y aparte no hay pato ¿Usted te da cuenta? Cuando no hay pato No hay pato No, no hay pescado ¿Qué tendrá que ver? Ya va a petar más bajo Que el otro día Así que Va a tener que hacer una picacina Nomás allá en la costa No hay chau No pasa nada Nada, nada Decí que le hice caso a Humberto Compré unos chorizos Bueno gente Acá paramos a hacer la ranchada Ya está Que poca sombra Allá está el pescador buscando leño No pescó nada el pescador Ahí estamos Recién paramos acá en tierra Estamos acá haciendo fuego Y quemando la basura ajena ¿Qué hace? ¿Y pescador? Ahí vamos Una mugre loco Deja a la gente Que bárbaro ¿Qué vas? Sucio Sucio Es lo que hay Uy, está rico Y loco Vamos a hacer unas papas fritas ahí ¿Eh? Y vamos a hacer un fondo Por lo menos Acá estamos en la ranchada Parabo Después le metemos la otra Acá está ahí la común Vamos a ver si limpio El amarillo que saqué yo ¿Cuánto sacamos tú Un solo amarillo ya los muchachos? Vamos a ver si limpiamos Y lo hacemos a la parrilla No, puede hacer ahí Hacer ahí si la podes Acá vamos a hacer unos churitos No, ya hace un fondito ahí Como si unas papas Porque si esperamos a ver la pesca Atrás la pesca ¿O le echó un poquito de aceite? No, pues si se puede hacer ahí Lo voy a mandar en cana Ni a más que aquel no le dice nada Es verdad Porque quiere que... Che ahí están los amarillos limpios No, está Quiere que da bien ¿Cómo están los amarillos? No, yo no voy a cocinar Va a cocinar Ahí Raúl Ahí está el cocinero muchacho Los amarillos donde dejamos? Vamos acá está Los amarillos para llegar a la parrilla Ahí vamos a hacer las papas fritas Y acá una tira de chorizo Porque si esperamos a comer pescado frito Vamos para atrás No sale nada de nada gente Una lástima que nos fue para atrás la pesca Pero bueno Ahí está la gente ¿Iban a comer las palometas? ¿Cómo vas a comer palometas? Hay que soltarlo eso ¿Cómo vas a comer palometas? ¿Estás loco? Para eso trajimos comida acá Está frío todavía la grasa esa Raúl sacó como 4 o 5 palometas, ¿no? No, doraditos Porque no cansemos Bueno, Raúl sacó 2 2 doraditos No, pero es que sacé yo ahí cuando estaban ustedes ¿Para qué lo comía yo? ¿Qué decían a un chiquito? ¿Para qué lo comía? ¿Qué iban a comer esos doraditos? Pura espina Y tienen depredadores Ahí está No, pero si teníamos para comer ¿Cómo vas a comer? ¿Cómo vas a comer? ¿Qué soltarlo, gente? ¿Qué soltarlo que se críen, no? ¿No es cierto? ¿Pobre? Jajaja Mira qué peleadores Jajaja Jajaja ¿Qué le dije que le voy a chonjo, eh? A ver las papas estas ¿Qué es esto? Papas finitas, pero finitas ¿Qué es papas? ¿Estás bueno, loco? De bien De bien De bien De bien De bien De más caras De bien De más caras ¿Qué vas? Sí, a comprar bicicleta. Ahí está. ¿Ves el cocinero las papas fritas? Para eso me casé, no puedo hacer cocinar mi casa. Ahí está. El cocinero, ¿verdad? Ahí está. Ahí está. Está haciendo papas fritas. Está quemando todo, pero hace las papas fritas, ¿verdad? El cocinero. Mire, doña Alba, lo que hace en la isla. En su casa no quiere cocinar. Mírelo. Mírelo, señora. Mírelo. Y en la casa no quiere cocinar. Ahí está. El cocinero. ¿Sabes? Míre lo que hace. Míre lo que hace, señora. Ahí está el cocinero. Olvió la espumadera del cocinero y está sacando con un teneón la papa frita. Ay, tío. ¿Qué está haciendo, hermano? Improvisando una espumadera. ¿Cómo te va a olvidar la espumadera? ¿Ves cómo crees eso? Mirá. ¡Promiá lo que es! Mirá, estoy horrible la espumadera. Ni el mundo estoy, ¿verdad? Ni el mundo estoy. Mentirola la venden. Mentirola. Decís que encontramos alambre, mirá. Acá está la otra espumadera que hicieron nosotros más, mirá. Esto, cocinero, mirá. Ya, ya. ¡Qué espumadera! ¡Uuuu! Estos son cocineros argentinos. Eh, este es el cocinero típico argentino, papá. Si no es con alambre. Si argentino conquista el mundo porque no quiere, nomás. Si no es con alambre. Quedó mirá, 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 mirá. Si, ahí está, mirá. A ver la espumadera que hicieron. Gente, esto es improvisado. Sí, claro. Pero mirá acá el que está haciendo la papa frita, ¿verdad? Y en la casa no quiere cocinar, ya con lo que está haciendo la espumadera ahí. Mirá, 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 ni alba. Elba, eh. Ahí está, mirá. Los chorillitos, amarillitos. Luego, en el que sacamos, una lástima, no hay nada de pesca hoy, pero, peor es nada. El tema es disfrutarla y pasarla bien. Para los muchachos, es la primera vez que venimos acá. Demasiado. Ahí estamos haciendo una picacina, gente. Es lo que hay, no que otra. Papasita, chorizo, y allá están los. Los amarillos todavía no salieron. Ahí están. Con toda la banda acá. Para el kilómetro, no más. Bueno, acá está el postre, ¿verdad? Ahí está el cocinero. Va ganando el relojero. Raúl. Allá está Lucho, en la suya, no más. Ahí está el cocinero, ¿verdad? Haciendo el postre, mirá. A ver, Raúl. El primer bocado es para... Para el cocinero, porque el cocinero... Es lo único que sacamos, gente. Lo único. Dos amarillos. Un bando. Sí, un bando. Podrías pecar, ¿verdad? Pero mal. Y lo tomo aprovechando. No, pero bajó muchísimo. Más que la última. No, pero el agua también. Bajó mucho. Más que la otra. Sí, está más bajo. Muchísimo más bajo que la otra de esta. Así que, bueno. Pero aunque sea, sacamos los pescaditos. Lo vamos a disfrutar ahora. No, porque se pesca, se comen. Y la pasamos bien. A ver, acá el don Humberto. Algo para acotar. Todo lindo. ¿Ves? ¿Está bien? Por hoy. Muy lindo. Pero bueno. El lugar de la pesca, no pasa nada. Y bueno. Son cosas que pasan. Y recorrimos, anduvimos. Nos trajimos acá. Con el chumi, pero no pasa nada. El chumi dijo, acá sacamos, no sé cuántos sugirís, pero no sacamos nada. Claro. Yo le dije, yo le dije, vamos allá a las cataratas que vamos a asegurar la pesca, pero no. Acá el señor dijo, no, si acá sacamos amarillo de otra vuelta, vamos ni acá. Ahí está. ¿No viste cómo es? No, no más acá. Y bueno, nos confiamos que vas. ¿Eh? Sí, vaya. En esa, tenías que sacar las cosas. ¿Eh? Alá es la mía. Bueno, acá terminamos ya de comer. Con la gente. La pesca ya está terminada. Los amarillos murieron, ¿eh? Los amarillos los llegué, no, chau. ¿Qué va a comer la vaca? No, que van ni los amarillos ni las papas fritas. Quedó allá un poquito el chorizo nomás. Por lo menos la pasamos bien. Así que con esto ya vamos a ir dejando, no se pescó nada. Es flojo el pique, allá está Humberto. Acá está. Fabricio. Tranqui, no pescaste nada. No, no pescaste nada. Ahí saqué nada. El único que no pescó nada. Ah, pero bueno. La intención más de eso. Allá Lucho que tampoco pescó nada. No, 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 no. Sacé uno, sacé uno. ¿Qué sacaste? El amarillo que viene sacó así. Ah, pensé que le había sacado a Humberto el amarillo. Ah, saqué ya. Bueno, el amarillo más chico le sacó ahí Lucho. Y se me escaparon cuatro más de esos grandes. Acá está el pescador que sacó cuatro palometas doraditos. Tranqui, no más. Fieres nada. Y quién les habla, el amarillo más grande. Esta vez lo pasé acá. Hay que verlo, hay que ver. Había que medirlo, ajá. Así que bueno, la pesca estuvo pobre. Por lo menos acá la... Mucho. Sí, mucho gradoito. Ahora la vuelta lo vemos. Abunda el dorado el chico, mucho. A usted lo que la vuelta lo ve. No, la pesca ya está. Ya es muy tarde para pescar. No, ya vamos para acá. Vamos a ver el partido. Bueno, pues se va con... Así que bueno. Es muy independiente. El clásico. Demasiado. Por lo menos la pasamos bien. Comimos, disfrutamos. Pero no se pudo dar esta vez la pesca. Así que otra vez era. Si no bajes el sol, no salimos. Ahí está. Bueno, fijaos que quiere pescar. Ya no pescás hasta la mañana. No vas a pescar a la tarde. Escuchá. Hasta que no salga el sol, no salen. Ahí está el sol. Escuchá. ¿Aquí te va, pipí? ¿Eh? Hasta que no bajes el sol, no salen. Se va a quedar solo porque lo tiramos, lo fondeamos ahí. Que se quede acá, que se yo que va a ser. Se va a tener que quedar solo. Así que bueno. Por eso ya vamos a ir dejando tranqui acá. Estamos bien, disfrutamos. Así que lo bueno es pasarla bien. Lo interesante. ¿Quiere seguir paseando? Acá quien nos habla. Tranquilo más. No te vas a ir como... ¿Te te vas? Ajá, ahí te vas. ¿A dónde? ¿Eh, eh?